Verso 29 dice Ven, le dijo Jesús y descendiendo Pedro de la barca caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús Quisiera que consideren esto No hay ningún otro discípulo que se atrevió a decir esto a Jesús Y yo me pregunté una cosa ¿Cómo hubieran respondido los otros discípulos los otros once discípulos si Jesús les hubiera dicho ven? Y al considerar esto empiezo con Tomás Tomás hubiera dudado y él se hubiese preguntado ¿Será que voy a poder caminar sobre el agua? Es que hay personas que por más que Jesús les hable no pueden acabar con sus dudas El segundo que quisiera que consideremos es Judas Iscariot el que traicionó a Jesús Él no hubiera visto la manera de sacar provecho al hecho de caminar sobre el agua Como no había ningún provecho que sacarle ¿Para qué ni tratar ni intentar? Y es que hay personas que si no hay el beneficio que sacar alguna situación no prestan atención a nada que no les aproveche Vamos a ser bien sinceros No están ni en la iglesia y si están en la iglesia es solo para sacar provecho y cuando no hay nada que sacar de provecho se quejan El tercero es Judas Tadeo Él me diría muchas explicaciones porque solo los discípulos ¿Por qué no todo el mundo? Y es que hay personas que no le encuentran sentido algo tan bueno a no ser de que beneficie a todos los demás se concentran en lo que puede ser más productivo a bajo costo pero a larga escala y para las personas que conozcan hayan estudiado de los discípulos creo que me van a entender por qué estoy hablando de esta manera de cada uno Nataniel conocido también como Bartolomé hubiese preferido que le permitan caminar en otro lago tal vez en un lago más famoso en un lago más bello y es que hay personas que menosprecian las cosas que son pequeñas desprecian todo lo que es poco en sus ojos hay muchas personas que no están en esta iglesia porque me desprecian a mí y encuentran sus razones sus justificaciones porque son mujer es la número uno que he escuchado y cuantas otras justificaciones encontrarán pero la cosa es que hay desprecio a lo que es pequeño en sus ojos y que Dios les perdone Felipe hubiese hecho muchas preguntas antes de acceder y es que hay personas que es difícil de convencerles y no aceptan las cosas buenas fácilmente pero en muchos sentidos eso está muy bien Simón Encelote él era un revolucionario era en lo que en los términos de hoy podemos entender un guerrillero y él deseaba un cambio que beneficiara a toda su nación ¿ah? no se hubiera identificado con la causa de nada más caminar sobre el agua que se ahogaran los romanos tal vez y hay personas que están involucradas en causas muy buenas como la justicia social eso se ha estado escuchando mucho por muchos años ya y ellos utilizan medios muy buenos para ayudar o para alcanzar sus fines pero lamentablemente en muchos de estos casos no buscan a Jesús ni predican tampoco a Jesús siguiendo vemos a Jacobo y Juan eran dos hermanos que de seguro hubiesen peleado para quien llega primero y es que hay personas que tienen esta ¿cómo se dice? tienen un deseo muy fuerte de ser el número uno de llegar en primer lugar y no les importa contra quien tienen que pelear aunque sea con el mismo hermanito los últimos son Andrés Santiago y Juan ellos también eran pescadores como Pedro ellos conocían muy bien los riesgos que implicaba salir en esta barca al menos en estas condiciones tan contrarias no se hubieran arriesgado y es que hay personas que lamentablemente consideran más los puntos en contra y no están dispuestos a arriesgarse aunque el único punto a favor sobrepase a todos los puntos en contra mi pregunta para todos ustedes hermanos hermanas ¿cuál de estos discípulos eres tú? ¿cuál de ellos? ¿cuál es tu excusa? personalmente yo quiero ser como Pedro hasta el momento en mi vida espiritual creo que sí he contestado como Pedro prefiero enfrentar el viento las olas la oscuridad la tormenta pero yo sí quiero acercarme verdaderamente a mi Señor a mi Maestro Jesucristo la verdad es que después de todo ¿qué hay en esta barca o qué hay en la barca de tu vida que pueda ser más importante que Jesús? es por eso que yo me siento en esta libertad de salir de mi barca y buscar a Jesús los y y